Más de 106 empresarios nacionales que viven en Estados Unidos participaron con el objetivo de invertir en los proyectos que presentaron las más de 300 micro, pequeñas y medianas empresas participantes. Con esto, el gobierno estima que se generen más de 6 millones de dólares en inversión al concluir el año y como resultado de la actividad. En el evento organizado por el Ministerio de Economía, se presentó el plan Paquete Alcance, con el que se pretende generar un fondo de garantías por más de 100 millones de quetzales en microcréditos que beneficien a las micro, pequeñas y medianas empresas. El ministro de Economía, Sergio de la Torre, añadió que además se aspira a lograr una inversión de 140 millones de quetzales en proyectos de emprendimiento para futuros empresarios, así como estimular la generación de empleos. 140 millones de quetzales que hemos gestionado a través de la Unión Europea, que va a ser para proyectos de emprendimiento y para la generación de empleo para jóvenes, que incluye temas de capacitación y enlaces con las empresas para que den esos empleos para jóvenes. Y a través de este programa se van a crear 11 centros de promoción de emprendimiento, que se llama PROMIPIME, de los cuales se van a hacer 6 en San Marcos, Sololá, Chiquimula y 3 en la ciudad capital, esto en el 2013. Y en el 2014, que todavía no está definido los lugares, pero se van a crear 5 centros más. Todo esto para dar asesoría y capacitación a emprendimientos productivos, pero también un acompañamiento a estos jóvenes y es todo un programa para alcanzar ese empleo juvenil que necesitamos.